Hola qué tal, cómo les va? Un gusto lindo como siempre tratando de dejar alguno de estos mensajes sin una guitarra en la mano, sin un sin un mate pero con un machete voy a presentar un trabajo de la gran pluma de Pedro Boloqui, poeta de allá de los pagos de Lezama. Boloqui fue uno de los tres poetas que cuando en amanecer argentino allá por 1969 o algo antes con don Julio Mario Lorusso hicimos un concurso para ver con cuál de los tres poetas yo iba a empezar a hacer un ciclo y me escribía gente del país diría, pues era un programa muy amplio ese día presentaba, presenté primero Martín Castro, luego presenté cantando obras de Pedro Boloqui, de su libro Viento arriba tropilla sureña azulejos bueno sé que canté muchos temas dije Martín Castro, Pedro Boloqui y de Pedro Rizzo el ganador fue Pedro Rizzo no porque haya sido el mejor sino a la gente posiblemente le gustó porque era más campero tres poetas de primera agua, de primerísima línea y entre las cosas preciosas de Boloqui, que no grabé tantas tiene cosas muy buenas, es uno de los poetas más prolíficos, pienso en obras de arte mayor dominaba muy bien las medidas, los acentos métricos hasta me daba la impresión que era músico tuve la suerte de conocerlo, una vez allá por el Jaguel del Medio y y tengo el recuerdo muy grande de Pedro Rizzo visité mucho a a su señora esposa, a su familia cuando estaba registrando sus temas de Pedro Boloqui le dice, China me andás provocando como mamá o el pulpero este tema lo tituló dando lazo él es de corto humorístico les digo gracias me gusta que me dicen de dónde son pienso que es lo más importante bueno, lo más importante no importan muchos halagos y elogios sino que me digan de dónde son me conformo también me gustaría que se sigan suscribiendo como digo yo siempre me doy pagado me doy por bien pagado entrando atrás del primero no me acuerdo de quién es esta frase les digo gracias gracias y gracias China me andás provocando como mamá o el pulpero y haciendo arder el yesquero que están mis ansias quemando de más ya te vas confiando y el día menos pensado lo vas a encontrar cambiado al que por sonso has tenido todo lo manso y embravecido no respeta el alambrado haces casi agua el percal con que ahora ya cuasi nada andas de lujo encillada cortándote en el pegual livianita y liberal sos del antojo la chuza y no te falta una excusa si no es un descuido al menos pa' que te espille el relleno que te hace punta en la blusa a veces como olvidada de que estoy sentado enfrente en forma casi imprudente tenés la pierna cruzada y si encontrás mi mirada que tu mirada no esquiva la risa entonces se aviva entre tus labios carnosos y aunque algo baja el ojo la pierna subís pa' arriba el otro día al pasar casi oscuro pa'l arroyo me dijiste venga gollo así me enseñan a dar yo te dejaba pasar como una broma cualquiera pero entonces a la mera dijiste con intención no desperdicié el chambón que el churrasco de ternera pucha digo yo no sé ni como quedé parado de alegre y abatatao cuando tal cosa escuché pero ni bien reaccioné y fui a pegarte un abrazo vos saliste como hachazo gritando entre carcajadas no hagas partidas cerradas que con tu chuzo no hay caso pero ahora tené cuidado que donde menos lo pensés va a caer la taba al revés perdiendo lo que has ganado lo que de mí te has burlao vas a pagar con usura me di a cobrar tu diablura sin que tengas más arreglo que convidarte pa'l pueblo y hablar los dos con el cura